Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta ocasión vamos a ver expresiones cortas que nos sirven para decir en inglés Estoy de acuerdo, eso es verdad, creo que sí, estás en lo correcto, tienes razón, etc. Comienzo. I agree. Estoy de acuerdo. I agree. Estoy de acuerdo. Al pronunciar el verbo agree, tiene que sonar una i larga al final. I agree. Estoy de acuerdo. I agree. I agree. Estoy de acuerdo. Al pronunciar el verbo agree, tiene que sonar una i larga al final. I agree. Estoy de acuerdo. I agree. I agree. Estoy de acuerdo. I disagree. I don't agree. No estoy de acuerdo. Puedes usar cualquiera de estas dos expresiones, aunque la primera está algo más extendida. Recuerda que pronunciamos don't, don't. Suenan las vocales o. Don't, don't. I disagree. I don't agree. No estoy de acuerdo. I disagree. I don't agree. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. I disagree. I don't agree. Puedes usar cualquiera de estas dos expresiones, aunque la primera está un poco más extendida. I disagree. I don't agree. No estoy de acuerdo. Recuerda que pronunciamos don't, don't, don't. I disagree. I don't agree. No estoy de acuerdo. Eso es verdad. Eso es cierto. Al pronunciar el adjetivo TRUE, tiene que sonar una U larga. True. That's true. Eso es verdad. Eso es cierto. That's true. Eso es verdad. O eso es cierto. Al pronunciar el adjetivo TRUE, tiene que sonar una U larga. That's true. Eso es verdad. Eso es cierto. True. True. Una U larga. That's true. Eso es verdad. Eso es cierto. Otra, en negativa, en este caso. That's not true. That's not true. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Palabra por palabra. Otra, that's not true. Eso no es verdad. Otra, I think so. Creo que sí. I think so. Creo que sí. La TH de THINK se pronuncia como una Z. Es distinta que la TH de THAT. La TH de THINK se pronuncia como una Z española. Es distinta que la TH de THAT. La palabra SO se pronuncia SO. Suenan las vocales O. SO. I think so. Creo que sí. Literalmente dice, creo así. Pero en español diríamos, creo que sí. I think so. Creo que sí. Esta expresión se usa mucho en inglés. I think so. Creo que sí. I think so. Creo que sí. La negativa. I don't think so. I don't think so. Creo que no. Literalmente este enunciado dice, yo no creo así. Pero en español diríamos, creo que no. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Creo que no. I don't think so. I don't think so. Creo que no. Literalmente, yo no creo así. Pero en español diríamos, creo que no. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Creo que no. I don't think so. Creo que no. Otra. I hope so. I hope so. I hope so. Espero que sí. I hope so. Recuerda que hope se pronuncia hope. Hope suena oh. Hope. Igual que so. Suena oh. I hope so. I hope so. Recuerda que hope se pronuncia hope. Hope. Literalmente este enunciado dice, yo espero así. Pero en español diríamos, espero que sí. I hope so. I hope so. Espero que sí. Otra. I hope not. Espero que no. I hope not. I hope not. Espero que no. I hope not. I hope not. I hope not. Espero que no. You are right. Estás en lo correcto. Tienes razón. Podríamos decir en español. Estás en lo correcto. Tienes razón. Podríamos decir en español. You are right. Observa que no pronunciamos la GH de right. Right. Se pronuncia igual que escribir en inglés. Right. Se pronuncia igual que right. Escribir en inglés. Son palabras homófonas. Se escriben distinto, pero se pronuncian igual. Right. You are right. Estás en lo correcto. Tienes razón. You are right. You are right. Estás en lo correcto. Tienes razón. No pronunciamos la GH de right. Se pronuncia igual que escribir en inglés. Right. You are right. You are right. Estás en lo correcto. Tienes razón. Right. La GH es muda. Right. Y la última. You are wrong. Estás equivocado. No tienes razón. You are wrong. Estás equivocado. No tienes razón. You are wrong. Estás equivocado. No tienes razón. No olvides que la W de wrong es muda. Decimos wrong. 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 You are wrong. Estás equivocado. No tienes razón. No olvides que esta W es muda. You are wrong. Estás equivocado. No tienes razón. You are wrong. 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 You are wrong. 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 You are wrong. You are wrong. Estás equivocado. No tienes razón. You are wrong. Y esto es todo por hoy, hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Hit that like button, thanks. May the force be with you. I'll see you next time.